Hoy vamos a probar el alfarjor, que es un dulce de Argentina Que esta serie la vamos a llamar Probando dulces de otros países Países? Oh, probando dulces de Argentina Pero bueno, vamos a probar el alfarjor Voy a partirlo, a ver como está Un momento Así es un cachito, voy a probarlo Así se ha quedado el alfarjor Voy a probarlo Esto es una delicia Es una delicia Chao, espero que os haya gustado el vídeo Adiós